De todas esas novedades me terminó Tanto tiempo te abrazó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que tenía amor nada cambió Pero me sigue sofrer, mas doido Y a distancia, no mi amor Y a mi, sin salerno a ti Que restó en la noche, no te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Que vamos a irnos de amor Quanta flor de verdad Que no ente me esqueci Cuántas veces yo pensé volver Y decir que tenía amor nada amor Y a mi, sin salerno a ti 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 Y a mi, sin salerno a ti